Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chevalan, chicos, vamos a seguir con Assassin's Creed. En el último episodio dije, vamos a esperar, y lo dejé hasta ahí, porque tenía que esperar a que llegara algo dinero. Así que acabo de retirar 12.000, de los cuales 3.000 tengo que darle a este tipo, porque le debe 3.000 a la otra, bueno, al banquero. Y estaba viendo que del distrito, del centro, tenemos el 96%. O sea, nos faltan solamente algunas cosas, como esa, 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 esa. Unas pequeñas locales que probablemente yo me voy a dedicar a comprarlas cuando no esté grabando. Para llegar al 100%, pero veamos la economía en Roma. Y veamos la influencia. O sea, tengo casi todo. Estos son los únicos margen que no tengo, porque no tengo acceso a eso todavía. Pero prácticamente ya tengo casi todo. Ahora, eso no quiere decir que el juego se vaya a acabar. Eso quiere decir que me lo ha pasado hueveando todo el rato. Ahora, imagínense si yo me dedicara a juntar todos los objetos que hay acá. Sería una locura, ¿no creen? Imagínense la cantidad de mierdas que hay. Y misiones, misiones secundarias que hay. O sea, hay millones. Ahora, en locales tengo el 96%, así que estoy súper bien. Y ya puedo volver a invertir en algún local, eh, que yo quiera. Así que yo creo. Voy a pasar a ver, voy a pasar a ver este local. Voy a pasar a ver este local. Y después voy a pasar a hacer la misión. Ahora tengo plata. Así que vamos a hacer que se calle. Acá hay un cartel supuestamente... Bueno, hagamos este juego. O sea... Hasta el momento estoy disfrutando mucho de ese inscrit. Mucho. El 2 lo disfruté. A ver, el Pro de 2 lo estoy disfrutando. Eh... Hasta el momento, todos... O sea, estos 2 me han parecido increíbles. El 1 es increíble igual. Así que también lo agrego dentro de la lista. No lo grabé porque es muy antiguo. Y la verdad que me da flojera meterme a un juego tan antiguo. Pero... Todo el resto, o sea, por lo menos hasta ahora... Está perfecto. El banquero Sienes Agostino Figi acogerá una gran fiesta en su villa. En honor de su inmensa fortuna. El banquero Figi hará una fiesta en honor a su inmensa fortuna. Qué suerte tiene ese tipo. Tenemos productos de solo... Veamos. Inversión. Entonces tengo esa inversión pequeña y todavía no he hecho más inversiones. Dentro de Ceroca. Y la inversión me costó 3 lucas. Igual no es poco, no deja de ser. Eh... Y ya tengo eso, o sea, ahora... Eh... Los costos aquí de esos son muy baratos, la verdad. Para llegar a eso, completo la búsqueda para las... Búsquedas para el tienda. Ahora, esa hueá de las búsquedas es para las tiendas. Municiones, armas, 20% de inversión. Ballestas, municiones. Imagínense la cantidad de cuchillos que puedo comprar. Ahora, tengo que quedarme con algo de plata, así que tengo que... Tengo que quedarme con 3.000. Si no, me voy a ir a la verga. Imagínense la cantidad de guajas que tengo para poder... Comprar, guajas. Son demasiadas mierdas. Hay un ladrón ahí, pero bueno. Ahora bien. En este momento, no importa. Ya, y aquí voy a invertir... 3.000. Y hace un buen rato que no veo a mis asesinos. Los he llamado a pelear varias veces, pero no los veo... No se mandaba a más mis asesinos. Debería tal vez pasar por un Palomar a ver quién. No puedo creer lo que estás haciendo. Hay una condición. Palomar. No sabía. Observa a otros políticos de la ciudad. Quiero que vayas a informar a María, de la Rosa en Flor, sobre objetivos que ayudan a los Borgia. ¿Y harás que desaparezcan? Maldito sea. Seguro que me odia. Pero es mi familia. Está bien. Vamos. Te seguiré hasta el banquero. Entonces le debía 3.000. Y eso fue lo que le ha dado. Dice. Sigue al senador cuando se dirija a pagar su deuda al banquero. No dejes que te detecten y no toques el suelo mientras sigues al senador. O sea, tengo que estar todo el tiempo arriba. Ahora, ¿qué es esa? Dice que no toque el suelo mientras esté yendo con este huevón de mierda. Que es entendible. Ahora igual 3.000 florines en su época tuvo que haber sido 3 millones de pesos. Una hueá así. Puede ser que sea plata. Ahora, como yo le metí a partir invirtiendo a poquito, a poquito, a poquito. Parece que has decidido morir como un caballero. Tengo el dinero. Ah. Eso cambia las cosas. El banquero estará con Placini. ¿Vienes solo? ¿Tú ves a alguien más aquí? Sígueme, Mentecato. ¿Tenéis alguna nueva sobre mi hermano Francesco? Está en manos de César. Espero que esté bien. ¿Y qué vais a hacer con mi dinero? Al banquero le gusta agasajar a sus amigos. Qué generoso, eh. Aquí me conviene... ¿Qué has dicho? Ir por lo flácido. Nada. Lo más fácil es eso. Ay, qué hueón más tonto. Me pasa a mí, o sea... Me pongo a saltar como un imbécil y ahí me pasa que me caigo. Me dice, no toques el suelo mientras sigas al banquero. Si quisieras que claramente se sincronice el 100%. Hasta el momento no he tocado el suelo. Estos banes... Se pusieron medios mamones cuando... Cuando decidieron... Cuando decidieron... O sea... Boogisoft se puso medio mamón cuando empezó a poner estos como... Desafíos eternos. Aunque... Putacita, tengo que darle crédito, como les digo, por los Assassin's Creed's que... Realmente valen la pena. No sé si poner esta pierna o la otra pierna arriba, la verdad. Tengo que darle el crédito porque... Por lo menos Assassin's Creed ha sido un juego... Hasta el momento un juego increíble. El Brotherhood y el 2. Y el 1. O sea, lleva tres entregas muy buenas. Ok, va. No, ya cagué. No importa, va a ver. Va a tres entregas muy buenas. Ya, o sea, lo están viendo morir. por lo menos a mí no me interesa completar el 100% creo que lo he dicho 100 veces pero no me interesa una parte del coliseo se cayó y mató a un gatito así que eso hizo que se pusiera a girar el tipo cayó ahí quedó yo creo que amo amo esta ballesta con toda mi alma alma y corazón alma y corazón ahora pasaron por un lado bien maricona si no hubiera alargado si no hubiera agrandado las municiones de la ballesta me hubiera causado un gran problema ya ya bueno y el banquero debe estar allá porque eso es lo que creo egidio ha traído el dinero bien bien el banquero ha planeado una velada especial yo le haré entrega de tu pago dame eso lo único que falta lo único que falta no debo poner de vista ese dinero eso mismo que se lo robe bueno ya he pasado ya he pasado está contando el dinero mientras lo hace no puedes marcharte entonces entra el panteón por el tejado por qué está tardando tanto por qué está tardando tanto y mata al guardia sin que te detecten cuál es la mejor forma ufff está complicado como voy a hacer para que esto no me mate o sea para bajar ahora mataremos al senador tienen que entender de que tengo que bajar primero quieren matar al senador que hijo de la puta que le pagas y el hijo de la verga te va a matar eres un hijo de la puta sabias eso hay algún problema ahí tenemos que irnos Luigi llegaremos tarde ya vámonos ha terminado de contar muy bien mira el cuchillo que tengo no tienes suerte Luigi quiere que siga vivo nosotros le seguiremos ya me acuerdo que aquí no puedo tocar la caja por ningún lado disfrazado disfrazado como el protagonista escucha sus reacciones para saber hacia dónde ir llega a tu destino en menos de tres minutos vamos en la dirección correcta vamos en la dirección correcta llegaremos muy pronto así vamos bien ese camino no parece el más apropiado pero claro pero claro quien soy yo para disentir ir por ahí no tiene sentido el banquero no está por allí esta es la dirección apropiada ahora baja el nivel así vamos bien supongo que es por acá supongo que es por acá no no sé el banquero no está por allí espero que nos dejen entrar señores se encuentra aquí creo que señores ir a donde vamos 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 por acá me quedo bien así vamos bien creo que va ese camino no parece el más sé que las vamos lo veremos muy pronto vamos espero que nos dejen a donde vamos sería estupendo el banquero no está vamos vamos en la dirección correcta bueno aunque sea ahora se me cayó la caja no me dijeron ni nada si señores se encuentra aquí así vamos bien pero los dorgia la estrangularán ahora terminaremos pronto subo que es por acá esta es la dirección apropiada así vamos bien así vamos bien eh donde vamos esta es la dirección apropiada vamos vamos en la direct pronto estaremos en la fiesta lo haremos muy pronto tiene que ser por acá no hay otro lugar no sé dame el cofre yo lo llevaré al banquero puedes entrar nosotros no tenéis que patrullar por orden de cesar porca puta Ana cesar está aquí luigi ha muerto hemos hallado su cuerpo en el panteón luigi si acaba de entrar lol sigue el dinero para encontrar el banquero mátale y escapa la banquera la banquera mataron el banquero ya saben que ha muerto di a claudio que el banquero está aquí con las cortesanas tengo que seguir así típico mientras tenga cortesanas a mi lado da lo mismo también apaño los utensilios de cocina de vuestras esposas calderos sartenes cazos y tucharones que la banquera me hagan la banquera hay que la banquera supongo es el banquera es el banquero le va a dar la banquera Ese de arriba es el banquero Fíjense que el traje que tiene el otro tipo Es mucho más prestigioso Pasó conmigo Pasó con unos hueones que valían Kayampa Después pasó al hueón que yo maté Y después pasó a ese hueón de allá Que tenía un traje aún más genial No te protegeré No es mío bien No te vas bien sujeto entre tus fuertes brazos ¿Podrás tocarlo? No sé, luego tendría que confesar ¿Dónde habrá ido a parar? O sea, es más cómodo O tienes cortesanas como las que están allá O te escondes en los edificios Yo diría que es lo más cómodo Las cortesanas igual sirven muchísimo Sobre todo en zonas prohibidas ¿Cómo que debería buscar un modo de mantenerme? Por ejemplo, acá podría haber entrado por el techo Pero tengo a las cortesanas que se van a ir con dos Ah, pero ahí está Ahí está el banquero Yo cogeré eso Y a ella Déjanos solos ¿Dónde he puesto mi bolsa? Eso no, no Bienvenida a mi fiesta Soy Juan Borges César va a hablar en la sala principal, Excelencia Ven No me imaginaba el banquero de esa forma Un gordo así O sea, tal vez sí gordo Pero sin ropa Bueno, no importa Ya me vieron Y tengo el punto de control listo La forma más fácil de matar a este tipo Es con la ballesta Es la forma más simple ¿Estás disfrutando de esta pelada? Sí, excelente Un gordo Un gordo Un gordo Un gordo Un gordo Un gordo Me alegro No hemos reparado en gastos Ya lo veo Es el lujo el que hace el botón Ser tan reconfortante Veo una manzana Y arranco la manzana Nadie se me interrumpa Depende de quien posea el árbol Veo que no lo comprendes, querida Yo poseo todos los árboles No en mí Al contrario Ahora, quieren Quieren que yo Lo mate Desde arriba Quiero que te quedes toda la noche Gracias Señor Tengo que ganar dinero Gracias por venir Que noche tan maravillosa Se nos presenta Compadre Apunta Y espera ¿Qué puedo decir, weón? Fallé en la ballesta dos veces Apuntando hacia abajo ¿Qué mierda pasa, weón? O sea, ¿qué mierda pasa con el universo, weón? Detesto cuando me sucede este tipo de cosas, bro El árbol lo posee Él posee el árbol, weón El arbolito Te he visto robar la bolsa a mi guardia Yo diría que merezco un rato de compañía Por mi perdón De hecho Quiero que te quedes toda la noche Gracias Señor, tengo que ganar dinero Gracias por venir Tu objetivo se aleja Mi objetivo no se puede alejar, weón Lo que tengo que hacer con el objetivo es marcarlo, weón Es que se desencronizó Me detectaron y cagué Estás disfrutando de esta Y eso que lo maté a Excelente Mucho Hay tanto que contemplar Me alegro No Hemos reparado invasos Lo veo Es el lujo el que hace el coper tan reconfortante Veo una manzana y arranco la manzana Yo creo que voy a irme a la opción de la ballesta Nada más Porque De lo contrario Voy a tener que Yo poseo todos los árboles No Ni Al contrario Te he visto robar la bolsa a mi guardia Yo diría que merezco un rato de compañía Por mi perdón De hecho Me peté esto, weón Quiero que te quedes toda la noche El tipo está allá Gracias Señor ¿Por qué me pegamos dinero? ¿Tienes una hermana? ¿Por casualidad? No Espera Tengo un año Gracias por venir No puedo en fondo esa cara Porque realmente Me han detectado un millón de veces Y fue un... Y se me ha... Ah no, no se me han acabado ya Perfecto Pensé que se me hayan acabado ya O sea, pensé que se acababan Mediante y avanzando Yo creo que voy a cambiar de camino Voy a irme más por acá Porque allá no hay nadie Pero weón ¿Por qué verga no...? ¿Por qué verga no...? Está tirando tierra, weón Está tirando tierra, tierra No debería, weón Ya sé lo que tengo que hacer Tengo que moverme ahí nomás En ese cuadrado En ese puto cuadrado de mierda, weón Es pequeño, es un lugar no tan grande, weón No es tan difícil Pero siempre me pasa esto O sea... Pero ya vas analizando un poco más las cosas Se hace un poco más fácil Yo creo que para que te salga O sea, no A ver, si eres un genio y naces un crit Aquí te va a salir En el primer intento Pero... Si no eres un genio como yo Que no soy un genio Por lo menos el enlace es inscribido No... Libre acá Que lo estoy viendo, eh Que lo estoy viendo, eh Me detectó el dañado Bueno chicos, esto va a ser por el día de hoy Ya saben, suscribanse, dejen like, comenten abajo Y compartan el canal Y los veo en un próximo episodio Cuídense